El Evangelio de San Juan Jesús, reunido con sus discípulos y Juan a su lado, que recuesta el oído, la cabeza sobre el pecho de Jesús. Este es el signo más grande del auscultar, queridos hermanos, queridos amigos, y que San Juan nos deja a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? De que si nosotros queremos vivir esa vida nueva, queremos hacer fructificar la gracia que hemos recibido desde el momento de la Navidad, tenemos que auscultar. Upeá dice, lo que el Señor nos dice desde adentro, escuchar el sentimiento de Cristo, escuchar el sentimiento de un Dios que ha venido en medio de nosotros para liberarnos, para dignificarnos. Esta fue la gran promesa de todo el Antiguo Testamento que ahora se cumple. Pero si nosotros no entendemos, es decir, si no tenemos la actitud de Juan, el apóstol, el evangelista, que pone el oído sobre el pecho de Jesús, ciertamente que no vamos a escuchar el deseo que tiene Dios de cada uno de nosotros. Upeare coñandé entonces este día, añade mandú a Inal a San Juanes, justamente que podamos ocultar, podamos escuchar, y podamos sobre todo, como siempre, el significado del Shema a Israel, el verbo Shema quiere decir obedecer. En este día tan especial, queridos hermanos, por intercesión también de San Juan, que la palabra del Señor nos renueve y sobre todo esta figura tan hermosa de San Juan, nos ayude también a nosotros a auscultar, a escuchar el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.